¿Qué manera de estar trabajando en mi oficina muy a gustito? No hay nadie que me detenga. ¿Hola? Hermana, ¿dónde estás? Te estamos buscando para que vayas en este estudio, para las noticias My Little Pony. ¿No te acuerdas? Híjole. ¿Y por qué no me dijeron cuando ando en mi oficina? Yo qué sé. Así que... Muévase, por favor. Allá vamos. Cinco minutos después... ¡Ah! ¿Con qué aquí llegaste? Llegué tan rápido como pude. Bueno, así que vamos a comenzar. ¿Hablas en serio? Buenas noches a todos, soy la subdirectora Luna, y sean bienvenidos, a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde tenemos otra revelación de artes conceptuales, como ya lo notaron de los anteriores, sigue imparables y no se acabará nunca. Lo veremos, en este momento. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, se ha lanzado otro video oficial de piano, después de Yo Cuidaré de Ti de hace unas semanas, por el canal oficial de YouTube de My Little Pony. Este se centró en la canción Pop de Glowing of the Pit Petals. Lo podrán verlos, aquí en el link en la descripción de este video. Y que no pare con esto, ha llegado otro montón de arte conceptual, que cubre las versiones de la generación 5 de nuestros ponies favoritos de las Main 6, publicados por Immanuel. Flores Eye, Twilight, Rainbow y Pinky, son todas las protagonistas de esta pila, aunque hay algunas tomas de todas ellas. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Se ha publicado otro montón de arte conceptual por Immanuel en Twitter, tras la avalancha de cosas que recibimos hace semanas. Este conjunto se centra en Rainbow Dash y Twilight Sparkle, en un estilo más en 3D, basado en una escena retrospectiva que se cortó en la película. Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. Ha pasado aproximadamente un año desde nuestra última información sobre el juego de estilo de los Sims, Daponis, pero el equipo continúa trabajando en la creación de juegos, y desde hace unos días, comenzó a buscar un programador de quien sabe qué es eso, si alguien está interesado. En darle, una oportunidad. Éntralo para más detalles, aquí en el link en la descripción de este video. Hasta aquí todo bien, tenemos la figura de Pip, junto con el lanzamiento en abril de la revista My Little Pony en Europa. El editor Edmont en su sitio web, tiene la figura y la portada. Hemos adjuntado imágenes de él de todos modos. Échalos un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video. ¡Adiós! Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.